Ángeles de cónsul. Exacto, era el mismo que había sido cónsul en Los Ángeles. A partir del momento que Krekler se va, llega Cecilia Nahon a la secretaría. Es la, perdón, es la actual embajadora en Estados Unidos. En Estados Unidos, exacto. Y cambia todo el panorama. Llega con Cecilia, llegan los muchachos para la liberación. Entonces empiezan a ver carteles de cancillería con CA, empiezan a poner gente cerca de la gente que estaba de antes. Incluso vos, fíjate, ahora los espías están blanqueados, pero hay compañeros, no solo en la cancillería, sino en otras áreas del Estado que denuncian que eran espiados, controlados, seguidos. La historia de Graciela Bebacua, por ejemplo, del INDEC, o de Silvina Martínez de la IJJ, son historias terribles, desgarradoras, realmente dignas de películas de suspenso. Si vos las escuchás, realmente angustian mucho. Y así hemos vivido todos estos últimos años. Hemos peregrinado por los despachos de los políticos, de diputados, de senadores. La única que más o menos en su momento nos dio una mano grande fue Margarita Stolbizer, que nos unió a todos en una audiencia pública para que contemos nuestros casos. Y ahí, una de las cosas que surgió, que fue lo terrible, era que a vos, cuando te maltratan, una de las cosas que te dicen es, bueno, denuncia en INADI, denuncia acá, denuncia allá, denuncia en la CIOT, que es una dependencia de la OIT, donde yo tenía que hacer una denuncia dirigida a la misma persona que a mí me perseguía. No existe en el Estado, porque el Estado en realidad debería ser el que te protege, el que te cuida, el que te defiende. No estamos acostumbrados a que el Estado nos persiga, al menos desde la dictadura. Claro, claro. Y es cierto. Todos creíamos que era una etapa superada. Sandra, y es cierto que, por ejemplo, había preguntas increíbles de parte de gente que los rodeaba a ustedes, que decían, ¿te sumás o no te sumás a la cámpora? Sí, eso es lo que le pasó a Laura Haag, que estaba en la Secretaría de Energía, y que un día se le sentaron en el escritorio y le dijeron, bueno, ¿y vos qué haces? ¿Sos parte o no sos parte? Eso es terrible, ¿no? Las historias son desgarradoras. Todo eso nos llevó a un estado de mucha angustia. Vos fijate, en mi caso yo tengo 50 años y que me despidan después de una carrera, realmente es muy triste empezar de nuevo en un país con el 30 y pico por ciento de inflación. Realmente no es una buena noticia. ¿Y en qué circunstancias te despiden a vos, Sandra? A mí me terminan el contrato el 28 de diciembre del 2013 sin ningún tipo de explicación. Lo mismo a Griselda López Viegas y a María Córdoba. ¿Y cómo fue el hostigamiento en tu caso? A mí me atribuían todas las operaciones de prensa a vidas y por haber. Cada vez que salía una nota donde no se hablaba bien de la cancillería, la responsable era yo. Me decían topo, canalla... Creo que incluso había carteles de facho. El que no se suma a la cámpora es un facho. Es así, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que creo que no se dan cuenta que realmente los fachos son ellos, ¿no? Este método cuasi-estalinista de perseguir a la gente es muy difícil de poder sobrellevar. Y bueno, o nos enfermábamos todos o poníamos en acción algo que sirviera, porque aparte, ¿qué pasaba? Durante todo este tiempo venía a buscarnos gente contándonos historias similares y que estaba aterrada. La gente tiene mucho miedo. Miedo a que le despidan, porque si te despiden te quedas sin trabajo, no tenés cómo llevarle el pan a tus hijos. No, además lo que vos comentabas, a los 50 años no es fácil empezar un camino de nuevo. Realmente, yo recién ahora me estoy reinsertando en el sector privado, pero después de un año de una depresión muy profunda. Sandra, ¿qué tal? Nico Buñas, ¿qué tal? ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo te va? Bueno, Nico es alguien que realmente conoce también lo que pasaba, porque Nico ha cubierto en algún momento cosas de la cancillería. Sí, y justamente te iba a preguntar, porque esto no solo pasó en la cancillería o en la XJ, ¿tienen un cálculo más o menos de cuánta gente hay bajo esta presión insoportable? ¿En cuántos organismos públicos está pasando esto? En todos los organismos del Estado. En AFIP hay, en Ministerio de Economía hay, en Planeamiento hay. De todos lados tenemos registro. Lo que no los tenemos todavía es contabilizados a todos. Porque ahora sí, lo que estamos haciendo es visualizar el problema para que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando y la gente que aún siente miedo se acerque, que no tenga miedo. Estamos tratando de ahora llevar nuestra propuesta a los organismos internacionales, estamos conectándonos con la OIT. Estamos buscando que nos ayuden de afuera, en realidad, porque la ayuda de adentro es imposible. ¿Y siempre hay gente de la Cámpora la que participa de estas acciones? Sí, de la Cámpora o de TNT, que en un punto se han convertido en lo mismo. TNT es la agrupación de Kicillof, ¿no? Exacto. La cancillería está tomada por gente de Kicillof. Cecilia Nahón, Carlos Bianco, antes estuvo Costa. Y, por ejemplo, una persona que había sido una referente, como Graciela Bebacua, en el INDEC, bueno, cuando daba una cifra, una cosa siempre muy respetable. Por ejemplo, ¿qué ha sido de ella? Graciela, pobre Graciela. Mira, la historia de Graciela hace que se te paren los pelos, realmente. La cuenta y uno no puede no estremecerse. La han perseguido, la han seguido, han amenazado a su hija por teléfono, le han hecho de todo a Graciela. Graciela está tratando de reinsertarse, trabajando de manera particular, porque aparte hay una realidad, el que no trabaja no tiene cómo vivir. Entonces, tenés que superar la angustia, el dolor y seguir para adelante, secarte las lágrimas y seguir. Sandra, esta gente que vos citabas como buenos funcionarios políticos de la Cámpara que entraron a la Cancillería, ¿estaban capacitados para desarrollar el cargo que ocupaban? Mira, Jorge, yo no sé si estaban capacitados o no. Lo que sé es que hay un sector de los diplomáticos de carrera que sí están capacitados, que han sido relegados totalmente. Cuando ellos ingresan, empieza un manejo muy político, incluso en los temas de política económica, también se ha manejado todo desde la política. Se han marginado a los diplomáticos, al personal de planta con experiencia, que tiene muchos años en experiencia en temas como, por ejemplo, las negociaciones internacionales, la relación, por ejemplo, de la Argentina con la Unión Europea. Han hecho un desastre. El tema es que el costo de esto para el gobierno que viene o el costo que nos deja a todos como sociedad es muy grande. Y no sé quién está dispuesto a pagar el costo que nos va a llevar a deshacernos de toda esta gente en el sentido de que no podemos tener un Estado superpoblado de gente y de gente ineficiente. Y, por ejemplo, ¿qué pasó con la que era directora de, creo que se llama Registro Nacional de Sociedades, que había justo entrado en el Olfant, en el tema... Elvina Martínez también la han perseguido porque tenía que trabajar con expedientes de Olfant, de Chicone, de la causa Chicone. Claro, ella resistió el avance de la cámpora sobre esos expedientes que intentaron ocultarlos o tergiversarlos y se transformó en una denunciante importante de todo eso. También estuvo muy amenazada, muy perseguida. Y, aparte, llega un momento en que vos vas a pedir ayuda. ¿Y a quién le pedís ayuda? ¿Quién te va a ir a cuidar? ¿Quién te va a proteger? Claro, eso te iba a preguntar, Sandra, en tu caso, por ejemplo, ¿intentaste ir al canciller Timerman, por ejemplo? No, 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 no. No quise hablar nunca con ninguno de ellos. Busqué la ayuda por afuera. Recorrí todos los despachos de todos los diputados y senadores a los que podía acceder. Inclusive, la diputada Carrió, en su momento, había hecho una denuncia penal por los maltratos que había leído que había en la cancillería y las tres que fuimos despedidas de la cancillería fuimos testigos en esa causa. Pero, además, es un caso de despido, legalmente. ¿El Ministerio de Trabajo qué dice? Estamos todos iniciando los juicios laborales. Claro, claro. Esta ONG que se está armando, ¿cuánta gente tiene y ya tiene nombre? Sí, nos llamamos Juntos por el Trabajo en Libertad. Y, en realidad, lo que queremos es que la gente sepa que existimos para aquellos que todavía están... Y ya hoy tuvimos más de 100 llamados, entre llamados y mails, de gente que está... Dame algún correo para que la gente que esté escuchando pueda comunicarse con ustedes. Juntos por el Trabajo en Libertad, arroba, gmail.com Ok. Gracias. Tenemos un gmail y una página de Facebook. Ah, contame, ¿cuál es? Juntos por el Trabajo en Libertad. También, así en Facebook. Sí, sí, así en Facebook y también en Twitter. Gracias, Sandra, por la comunicación. Sandra Bota, quien hablaba, ex empleada de la Cancillería, es insorita la noticia. Un grupo de ex empleados, perseguidos por el gobierno, crea una ONG que se llama Juntos por el Trabajo en Libertad. Además, te voy a decir algo siniestro. Me hace recordar mucho a la época de López Rega, por ejemplo. Sí, claro. Porque, fíjate que a mí me aplicaron la ley de prescindibilidad en la época de López Rega. Y, por supuesto, fuimos a juicio. Pero, era ese tipo de desamparo. ¿A quién vas? ¿No es cierto? ¿Cómo vas a denunciar al Estado frente al Estado? Claro. Y es el mismo método que utilizó la Cámpora. En cada organismo fue igual. Desembarcaron con muchísimos empleados, corrieron a la gente técnica, sobre todo a los que ocupaban cargos de importancia. Empezaron a ver en quién podían confiar. En que no, con mucha paranoia, con mucho control, incluso entre ellos mismos. Hay casos, y esto me consta, de dirigentes de la Cámpora que manejan organismos. O sea, son la cabeza del organismo y ni siquiera les dejan poner sus secretarias.